Este autor Josh Favela que está más que listo para esta noche y va a lucir guapísimo. Él se fue con Azucena Cierco a escoger su traje y a ver qué fue lo que encontró. Adelante, Azucena. Así es, Mari. Bueno, como tú sabes, Josh Favela es uno de los compositores más importantes del momento. Le compone a Julián Álvarez, le compone a Chayanne, le compone a Alejandro Fernández, que por cierto se va a presentar esta noche y entre tanto trabajo y ajetreo no ha tenido tiempo de escoger su tacuche. Así es, que nosotros le dimos una manita. Vamos a verle. Acompañamos a Josh Favela a Artigiano, una exclusiva boutique italiana en Miami, para ayudarle a escoger un atuendo adecuado para esta gran noche. Y entre un mundo de opciones, empezamos por escoger un look que fuera muy diferente a su estilo, cuadros combinados con una corbata llamativa al estilo pitbull. ¿Cómo la ven? Pues aquí hay tantas opciones, mi querido Josh. Y mientras buscábamos nuestras siguientes opciones, el joven cantautor me contó con qué famoso se irá de fiesta al After Party de Billboard. Oye, mi Josh, y también va a estar presentándose Alejandro Fernández, un artista al que tú le compusiste muchas canciones para este nuevo disco. Sí, gracias a Dios nos dieron ahí la oportunidad, nos grabaron cuatro canciones y me va a dar mucho gusto poder encontrarmelo en la alfombra, o ahí en el After Party a lo mejor para cotorrear, porque la verdad es un tipazo. Nuestra siguiente opción fue más conservadora y elegante, pero sin dejar de ser moderna y juvenil, un smoking azul de solapa ancha muy de moda, que a este chaparrito le quedó pintado. Y mientras continuábamos con nuestras pruebas, aproveché para preguntarle de Jorge Medina, con quien lo vimos paseando recientemente. ¿Será que regresará como solista? Te vi muy acompañado con mi querido Jorge Medina, que ya están haciendo disco, cuéntame, ¿qué onda? La verdad es que estuvo ahí platicando de todo lo que ha vivido, dice que cuando él estaba arriba tocaba 23 veces, 23 eventos al mes, entonces que había sido muy pesado y que decidió darse un tiempo. Oye, pues la pregunta al millón es, ¿regresa con la arrolladora o regresa solo? Porque tú eres compositor, no me vayas a decir que le estás haciendo un disco y no me has contado nada. No, yo no sé nada de eso, no me corresponde a mí, obviamente, comentar esa parte, ya será cuando él lo quiera mencionar. Porque no te enamoras de quien muera por tus labios. Yo les digo que aquí hay gato encerrado, señoras y señores. Finalmente, Joss se probó este traje azul marino con corbata en tonos rojizos, contrastando el rayado. Y luego de esta divertida sesión de modelaje, Joss escogió el ideal. Ahora sí va a estar bien chineado por mis premios Billboard. Si quieren ver qué decidí, no se los pierdo. Chineado va a llegar nuestro querido Joss Favela. ¿Estás de acuerdo que como dice él, tiene cuerpo de limosnero porque todo le queda bien? La pregunta es si dejará sus botas y su sombrero en el hotel. Yo creo que se debe venir con la Tejana porque se ve muy guapote. ¿Tú qué dices, Mari? Yo digo que vaya con la Tejana, me encanta con la Tejana y ya es el look que él tiene, pues bien ajustadito. Me encanta que no se la quite porque con esa ropa elegante y la Tejana se va a ver muy guapo. Yo nunca le he llevado por eso a una mujer.